No me escuchas Vale, me he caído Así que tengo que completar la miseria yo solo Miren, pero no se puede hacer Sí, 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 se puede hacer Y de hecho se va Y de hecho lo voy a conseguir Esto de que me caigo Es un rollo Pero bueno, ya que me he puesto con ello Pues voy a terminar la misión Vale, no sé si cojo yo Voy a parar aquí en el arcel Porque estoy pensando en una cosa Que igual No sé si se habrán caído ellos también Igual les puedo invitar Cojollitos Enviar invitación de juego Bueno, o esperate Unirse a partida Es que no sé si está en modo libre o no Al cazareno Enviar invitación de juego Vale A ver si se pueden unir A la mía A la mía Así que no sé si está en番 No entiendo bien por qué me ha mandado ir por un sitio si luego era mejor ir por otro. No entiendo bien. Gracias por ver el video. 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 ¿Vale? 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 Hecho, conseguido. Alangar que me hago ahí. ¿Vale? 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 ¡Gracias! 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 Bueno, creo que ya he terminado. Ah no, pues no. Ahí vienen más. Ahí vienen más. Ah, Jerónimo. ¿Dónde es el tío? Vale. ¿Qué es el tío? 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 Dios. ¿Qué es el tío? 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 ¡Gracias! 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 Bueno, por primera vez inicié yo por mi cuenta. He puesto accesibilidad abierta. Espero que entrara ahí. Pues hay que repetir otra vez. A ver, mi coche tendría que estar por aquí. He dicho bien, tendría. Ha sido destruido, pero... Ah, bueno, claro. Cierto, cierto. Me han destruido hace de diez minutos, cinco minutos. Hola, esto es Morse Mutual Insurance. Ok. Ok. Vamos a esperar a que me hagan el coche. Ok. 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 ¡Suscríbete! 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 pero lo hemos hecho rápido, ya está, hecho vale, voy a destruir también, ahora cuando llegue, voy a destruir los helicópteros que hay ahí para que no me pase lo que me ha pasado antes no, 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 no no, no, no no, 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 no no, 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 no vale, vamos a empezar aquí la filta no, 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 no no, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Ahora, 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 ahora. ¿Y el otro dónde está? Ah, ahí está, ahí está, ahí está. Vale. 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 Oh, mish. Ah, no puede ser Ah, el tiro todavía Vale, pero tengo que bajar por la escalera Porque si no voy a durar dos acertos Ah, no, esta es la parte de atrás La parte de antes es aquella de ahí Vale Ese bus se lo voy a dejar para irme ahí con él Vale, vale, vale ¿Puedo no caerme ahora? Ahí está ¿Para qué es como abajo? Vamos a llegar ¿Para qué? ¡Ale! Perfecto, pues ya está. Ahora me cojo el coche y me voy. Estoy pensando que el coche igual lo pongo a buen recaudo. Lo voy a dejar aquí atrás. Ese helicóptero está ardiendo. Voy a coger el otro. Y a otro, creo, ¿no? Por aquí. ¿No había otro por aquí? Voy a coger el sin más remedio. Voy a coger el coche. 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 No, no, no había llegado ya. No me fastidies. No. Bueno, la misión está completada. Aunque ahí ponga parida la casa esa era la que teníamos enfrente. como se habríamos llegado. Bueno, chavales, pues espero que os haya gustado. Nos vemos dentro de unos días, ¿vale? Un saludete. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.